Te invitamos al Duelo de Titanes 2014, domingo 30 de marzo, Pueblo Real Tecpanche, Maltenango. Presentado por Bicimanía y La Rocalla. Participa en Mountain Bike o en Trail Road Series. Te invita. El comité organizador donará víveres e insumos al hogar madre Ana Vitiello que apoya niños con VIH. Para más información búscanos en Facebook como WhatEventos. Gracias por ver el video.